De ninguna manera podemos ni debemos confiarnos ni relajar las medidas de prevención. Seguimos y seguiremos invitando a toda la población, porque esa es la única forma que tenemos en este momento de poder tener salud con respecto a la pandemia. Tenemos muchos casos, los casos pueden aumentar, pueden disminuir, pero la pandemia va a ser larga. Si nosotros relajamos las medidas, como hemos visto que está sucediendo, el desenlace puede ser grave, y no sólo en tema de salud, sino también en tema económico y en tema social. Por lo tanto, insistimos, no relajarse, no confiarse. El virus sigue aquí, seguirá aquí por mucho tiempo. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos hacer nuestra vida como la hacíamos antes. Necesitamos aprender a vivir con el virus. Requerimos de la corresponsabilidad y participación de cada uno y una de ustedes. Solamente así iremos transitando lo mejor posible dentro de todo lo grave que tiene esta pandemia al futuro. Requerimos de la corresponsabilidad y participación del virus. Requerimos de la corresponsabilidad y participando en este virus.